Los influencers en tiempos del COVID-19. Aquellos que de verdad disfrutan crear contenido han visto como una oportunidad. El desempleado joven quizás hace llamar influencer. Se filtró un plagio o varios. Este caso cumplía con todas las malas prácticas. Ella no se mostró arrepentida de haberlo hecho. Lo que la gente necesita es otra cosa que saqué que fueron los entrenamientos de post-crisis, que es lo que va a ayudarles a solucionar el pedo que hay ahora.